Uy, cae la gente al centro, huevon Uy, cae la gente al centro, huevon Uy, cae la gente al centro, huevon Uy, marica, si es que cayeron re hartos, huevon UAB, enemigo arriba Enemigo de su hijo Tenemos uno que está abajo de nosotros Pero, marica, como putas quedó un tiro, huevon Ese está, ese Carre Toca matarlo Un virus, huevon, es un virus Señora Ah Tan arriba, Michael, ojo que hay hartos arriba No me di cuenta No hay gente al centro de aquí abajo también Coloquese la placa, huevon Putas placas Eso, hay re hartos arriba, huevon, también Creo que es que ayudaría a que este morraco se la Pondería, no Cuarto Marcando a los demás La niebla se disipa La tranquilidad será mejor Vamos a intentarlo No tengo armas Pero Y me sale una pistola De mierda, hombre Acá tengo una enfrente Este morraco Este morraco Me sale un franco, huevon Tengo gente atrás mío Tengo gente atrás mío, friki Pues la de la de la de acá, huevon Y sí, están arriba, están arriba Sí, sí, sí Ay, huevon Me aturdieron, huevon Me aturdieron, huevon Hay una KO Hijo Enemigo activo Enemigo activo El resto de los operadores de ese pelotón fueron marcados Asedios Nooo, perro Verde, matelo El resto del pelotón está marcado en tu mapa Me encantaría tener munición de medio calibre Hijo de perra Hijo de perra, huevon Es que me ganó de arma Esa arma es re mala la que tenía Esa arma es re mala la que tenía Pero Tontado Te mate, te mate Los pichurrias, hombre Tu equipo llegó a la zona segura Están abajo, ¿cierto? Sí, sí, sí Hay dos arriba Ahí viene detrás mío, huevon Está abajo, huevon Hay dos arriba Ahí tengo Ojo, ojo Que están por las escaleras, freaky Down, down, down Hay otra, hay otra, freaky Auxilio, help me, help me No, marica, pero ahí está, huevon Ahí está Espere, 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 que yo tampoco Malas armas, muy malas Está solo ese perro, ya lo mató Sí, no, 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 no Son dos, son dos, son dos La puta madre Y me cogió cargando el arma Va, gale, papi Aproveche Viene otro del cielo, huevon Viene otro del cielo Uy, que no te preocupes Enemigo entrando en el arma Están atrás, están atrás de nuestra Acá, 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 por ese lado Sí, 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 sí Está atrás mío, huevon No, pero ¿cómo sabía que yo estaba ahí? Ay, puto cerdo, huevon No, no, es que llegó mucha gente, perro No, no, es que llegó mucha gente, perro Como acá había un man que yo estaba ahí No, yo me encontré dos, huevon Yo me encontré No, yo me encontré los cuatro Jue, perras Yo voy a caer en la caja, huevon Yo voy a caer en la caja Ay, Dios mío, ojalá no haya nadie ahí Porque creo que ni En la caja, están acá abajo Por acá, chicos, qué dupo Qué ser imbécil Hijo de perro, ¿Dónde está? Hijo de perro, ¿Dónde está? Buena baja El resto del pelotón está marcado en su ropa Están acá, están acá Acá hay uno, acá hay uno conmigo, friki Tengo uno, también tengo uno conmigo aquí Un escarro, huevón, un escarro No, maravilla Tenían armas Se habían matado Arriba Caen en la caa, caen en la caa Si, espere, espere, espere Es que no tengo Es que no tengo alas de subfusil Ah, pues puta Cabe una del cielo, huevón Atención, hay compañeros fuera de la zona segura Si, 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 me cae con pistola, huevón No, maravilla No, maravilla Un labo hostil en el área Doña bomba Para cazar al resto. Espacio de su enemigo, su enemiga desplegada. Ush, pero que hijo de puta conciencia en que yo estaba aquí. UAB, enemigo arriba. Tienes unos refuerzos en camino. Enemigo aquí. Están arriba, están arriba, vean. Por aquí. Están acá arriba, ¿cierto? ¿Full? Sí, 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 están. Full, 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 full. Me dieron un balazo, pero ¿de dónde? El resto de operadores de este pelotón fueron marcados. Creo que está abajo, hermano. Sí, sí, sí. Ush. No. 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 Mi caso. No he nixtapolo. No, no. Necesito munición de calibre. Taló. ¿Tiene algo de carne, hijo? ¿Para mí? Por aquí El refugimiento también hará Que valga la pena Viene un ataque aéreo útil Enemigo entrando en el área Mi compañero se revestió La inviación finalizada Los precios volvieron a... Tengo gente acá, güeyón Voy a comprar placas, güeyón Ojalá no haya nadie acá Puedes, marica Puta madre, güeyón No me da tiempo Solo me importan las placas Que uso mi capacidad Atención Parte de tu equipo está fuera de la zona segura Voy a botar placas, güeyón ¿Cuántos tiene ahí, güeyón? No, yo vi varios, güeyón Yo solo vi uno Reconocimiento hostil desplegado No, que eso está mierda Estaban por acá, güeyón Sí, 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 están acá, están acá Uy, marica, tengo re hartos acá, perro Puta puta Atrás, atrás mío, atrás mío Están atrás, están atrás Puta madre, perros de mierda, güeyón Ustedes llegaron a tiempo No, 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 no Se asome, friki, no se asome No, no, no Son cuatro atrás Atrás suyo, atrás suyo Atrás suyo, hay cuatro, güeyón Tengo caja de placas, güeyón Hay gente arriba nuestra, güeyón En la juega No, 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 por ahí no, friki, por ahí no Bájese, bájese Eso ¿Oigo gente? Están arriba Oh, están acá, güeyón No, no, se va a meter Acá, güeyón Aquí huyen, adentro Escaleras, escaleras Sí, sí, ya sé, ya sé ¿Escaleras, escaleras? Sí, ya sé, ya sé Estoy mirando la escalera, todo bien No, metamos, metamos ¿Dónde le digo, güeyón? Acá, acá, acá Acá está pleno Para meterse, güeyón Joder, la gran perra, güeyón ¿Tiene ángulo ahí, Michael? No No, no Lleguen ahí, están arriba Sí, están ahí todavía Un nuevo botodron de esa mierda, güeyón Está subiendo Ya aquí, ahí hay gente, ahí hay gente todavía Ya cayó, 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 cayó Nah, madre Uy, madre, ¿qué más me asiste? No, están acá, están acá, están acá Deberíamos irnos Creo que hay gente acá arriba también Sí, 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 hay gente fijo ahí Vamos con el amarillo, con el amarillo, con el amarillo Pero por dónde nos metemos, weón ¡Véalo, véalo! ¡Acá, acá, acá! Muerto ¿Balas de su fusil tiene ahí? Sí, es ahí, varía Pero yo sí gasto bala acá al 100 con esta mierda, weón Estación de suministros enemiga desplegada ¿Quién ahí? Marica, tenemos que ir para allá, weón Vamos a subir Vamos a subir Ahí se me lo mataron abajo, weón Eh... No sé, marica, sí ¡Ush, perro! UAB hospital en el área ¿Hay gente abajo? ¿Qué hacemos, marica? Yo no sé qué... ¡Hue puta, hay gente acá, weón! ¡Vámonos! 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 Oh, jeje ¡Aca hay ratos abajo! ¡Qué fodón! Tengo miedo, que fodón Tengo miedo ¡He detraso, que fodón! Uy, no, marica, es una manata reja muy clavada, ahí. Uy, enemigo, arco. ¡Aaah! ¡Memora de campo, activa! ¡Puta madre, güey, es que hay mucha gente, huevón! Enemigo entrando en el área. ¡Estoy de regreso! ¡No! ¡Puta madre, ese perro se revivió! ¡No! ¡Puta madre, ese perro se revivió! ¡No! ¡Puta madre, pero si le di cacha, friki! ¡No! 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 ¡